El partido era un partido muy desigual, sabíamos qué tipo de partido vamos a jugar, ya habíamos sus rotaciones, habíamos confeccionado un 15 inicial un poquito distinto al que viene jugando habitualmente, buscando dar oportunidades a otros jugadores y que aprovecharan esta oportunidad en este momento. Yo lo he hecho bien, los jugadores de la primera parte han jugado bien, los chicos que han debutado hoy incluso han hecho un buen trabajo y eso es la parte positiva, un partido quizá tan desigual, lo positivo es eso, dar minutos a gente que no los ha tenido habitualmente y que aprovechen, que entren en la dinámica del equipo y que funcione bien. Luego nos habíamos propuesto obviamente que el marcador tenía que quedar a cero, lo hemos conseguido y bueno, estamos contentos de volver a la competición otra vez y contentos por el resultado y por el juego del equipo que ha estado, yo creo que hemos sido rigurosos y ha estado bien. Y bueno, animar a Albierzo que han hecho lo que han podido, han trabajado y nada, no tienen que irse con la cabeza baja, ni mucho menos estar arriba y ser positivos. Bueno, al jugador del partido se lo hemos dado a Manu, que era uno de los debutantes hoy en el puesto de ala y de zaguero y la verdad que ha sido su primer partido con el primer equipo, ha subido de la academia al sub-18 y ha hecho un partidazo. Ha estado muy bien, ha estado valiente, es lo que le pedimos, que se atreviera, que fuera valiente, que confiaran en sus posibilidades y lo ha hecho muy bien y muy contentos del trabajo que ha hecho. Es otro chico más de la academia que de la escuela, que sube al primer equipo y muy contento por Manu y enhorabuena por su trabajo. Bueno, pues primero de todo darle gracias a todos los jugadores del equipo, todos me han apoyado siempre, han estado conmigo todo el rato, sobre todo esta última fase de entrenamientos y demás, que he faltado bastante debido a leves lesiones y demás. Bueno, el partido ha estado muy bien, hemos jugado todos muy bien, hemos luchado bien por el partido y bueno, que muchas gracias a todos en general y eso. ¡Gracias!